¡Hola Blue fans! Soy yo, Mariela, y estoy aquí con un vídeo increíble, así que comencemos. Samsung, sabemos que estás tratando de competir con nosotros aquí en Blue, pero lamento decirte que nosotros hemos ganado en este segmento. ¿Necesitas pruebas? Bueno, les presentamos el Blue G8. Este dispositivo móvil aniquila cualquier dispositivo que está actualmente en el mercado. Con una batería más grande, un procesador más rápido y el doble de memoria, con 64 GB y 3 GB de RAM. Al mismo tiempo, una gran actualización de cámaras, que pueden capturar selfies de 13 megapíxeles y una cámara dual posterior, además de contar con un lector de huellas. ¿Necesito dar más explicaciones? Y no te preocupes. Volveremos con un vídeo comparativo a profundidad entre los dispositivos Blue G8 y el Samsung A10. La realidad es que no hay comparación alguna, ya que el Blue G8 sobrepasa cualquier competencia en el mercado. El Blue G8 llega con un diseño súper atractivo, con una cautivadora tecnología de película, que incorpora patrones y degradados de color para lograr un efecto metálico que viene disponible en colores negro, rojo y, como este que tengo acá, azul. A simple vista, parece un teléfono que podría costar cientos de dólares, ¿cierto? También cuenta con un sensor de huella dactilar en la parte posterior para mayor seguridad en caso de que no desees que alguien esté viendo el contenido de tu teléfono. Y bajo esta hermosa carcasa se encuentra una enorme batería de 4.000 mAh que permitirá realizar todas tus tareas diarias. Ahora hablemos de la parte frontal. El Blue G8 cuenta con una pantalla HD de 6.3 pulgadas con una proporción de 81% entre pantalla y cuerpo, para que puedas observar cómodamente todos tus videos y películas sin tener que entrecerrar los ojos o tener que colocarte unas gafas especiales. Los colores saltan de la pantalla. ¡Compruébalo! El Blue G8 viene con una cámara dual alimentada por AI en la parte posterior con un sensor de cámara principal de 13 megapíxeles, con un segundo sensor de profundidad de campo para realizar increíbles tomas en modo retrato con una calidad profesional. Además, hay un gran repertorio de características muy interesantes, tales como el modo embellecimiento que a las chicas nos encanta, cámara lenta para esos postres que necesitas revivir en cámara lenta, HDR, filtros en vivo, fotografía panorámica y muchas otras opciones. Y en el frente, contarás con una cámara frontal de 13 megapíxeles en modo retrato en directo, en la cual puedes ajustar la profundidad de campo a tu gusto mientras tomas excelentes fotografías. ¡Es realmente genial! Para alimentar estos fantásticos dispositivos, hemos incluido un procesador chipset octa-core de 64 bits de 1.6 GHz con arquitectura ARM Cortex A55, la cual proporciona un gran rendimiento y una eficiente duración de batería. Podrás manejar todas tus necesidades diarias, incluyendo el uso de la tecnología AI para funciones avanzadas de doble cámara. Por último, este dispositivo está equipado para manejar las interminables actualizaciones de hoy en día. 64 GHz de memoria interna junto con 3 GHz de RAM. Tendrás mucho espacio y una ranura microSD adicional para descargar toda la música, videos e imágenes favoritas. Bueno, en conclusión, el Blue G8 es todo lo que necesitas en un smartphone sin un precio excesivamente costoso. ¿Puedes decir realmente eso de un teléfono actual? Yo creo que no. Cuenta con una hermosa pantalla, diseño moderno, cámara doble, 64 GHz de memoria interna y una gran batería de 4000 mAh extremadamente importante hoy en día. ¿Qué esperas? Obtén hoy mismo tu dispositivo Blue G8. Espero que les haya gustado este video. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tengan todas las novedades que Blue tiene para ustedes. ¿Están enterados de todo? Nos vemos la próxima vez. Bye.